Aquí estamos en 7 days to die, to die, de survival or crafting game Con redisoma dead07 starring En el mundo mas complicado que existe Y bueno, las funciones podemos ver Hemos estado Metiéndole caña a mante con las flechas Tiene un poquito de nivel Que nos han construido en este lado Que son putas de flecha Son putas de flecha Vamos a ver entonces Tenemos que hacer unas cuantas botellas Necesitamos jarras 10, 20, 20, menos 10 10 por menos beca Esto habrá de sobras Y despues Bien bien construir ya las flechas Todas Vamos allá Todas las flechas Estas las quitamos de aquí Y nos movemos A proteger Todo lo que haya De puntas Así subimos muchísimo Rápido Estas las subimos de aquí Resultó Que es un poquito de ahí Vamos a ir a la peca con la paga ¿Vocinos que cremoso? Entonces, la paga la paga que tenda Y así de paso Creo que dentro de un tiempo ya tendremos un buen nivel Vale, entonces ahora construiremos el estampado Y con menos 10 Ya tenemos un nivel Y lastima que no tengamos oportunidad de poder construir más Me llevaré muchas puntas de prensa y así ya puedo quitarlo Y les voy a dar atención a nuestros enemigos Perfecto Apagaremos la boca Y apagaremos esto también Bien, creo que desde ahí vamos muy bien Pero si no me viene más comerse con esta palita Bien Entonces ¿Qué hacemos? Necesitamos agua No Creo que no se está flotentando Bien Deja tenemos esto o lo tenemos aquí dejamos los pieles dejamos el maíz dejamos el combustible dejamos también los 48 pages y nos ponemos la chaqueta porque vamos a salir ahora eso saldremos fuera y le daremos una paliza a quien esté allí tenemos tiempos de sombras así que ahí hay uno ahí hay uno no tenían nada ahí hay un perro o sea que rechazo y muerto a pelar como los abogados este como está vacío bueno y por qué ha quedado este bicho aquí es muy sencillo es muy sencillo este este perro estaba aquí supongo que del día anterior de la manada que se me escapó vale seguiremos vamos a echar un vistacito a ver si aquí todavía sigue sin poderse emplear bueno no pasa nada ya volveremos en otro momento nuestro primer objetivo es llegar al hotel hoy debemos limpiar el hotel el hotel puede contener aquellas cosas que nos interesan así que así que no perderemos el tiempo bueno que está mal eh y ahora arriba a ver si arriba ya que merezca la pena y yo diría que no si acaso siempre que charme está dentro de todo casi sabe lo que va a ver que pasa aquí nada 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 marcado ven aquí puede haber algo algo esto ya estaba revisado recibiéramos nada 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 Ya digo que en el momento vamos muy bien, hay que intentar que las cosas vayan así de bien, perfecto, ¿qué más? Y ahora en dirección hacia el sur, también, está muy cerca, está muy cerca, así que merece la pena. Y al mismo tiempo, voy a revisar aquí, vamos a revisar la primera vuelta en la vida. Perfecto. Perfecto, vayamos. Esto me puede ayudar. Venga. Estos tipos empezarán a meterse en un problema. Venga. 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 Vale. Vamos a ver. Vale. Vamos a ver. Vale. Vale. Vamos a ver. Vale. 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 Flecha buena. Venga. Dale. Si ya no tengo más flechas. Y a un escuela% de igualmente más. A ver, ¿ incluye...? This time? ¿Quién es esa plancha? ¿Quién está en su sitio? Siete Dejaré todo lo que es necesario Vamos allá Vamos a iniciar ¡Gracias! 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 Bueno, no está mal, no está mal, así de paso, nos obligamos a tener que salir de ahí. ¡Gracias! No está mal. Seguiré disparando, que hay muchísimas flanches que gastar. ¡Guau! A ver si les doy. A ver si les doy. ¡Ahí está! De la gallina. De la gallina. A ver, a ver, a ver. Perfecto. No caigas encima del árbol hombre. Cae en un sitio adolescente que yo te pueda coger. Eso es, bien lejos para que no haya manera. A ver. A ver, ahí está. ¡Joder! ¡Fua! ¡Qué lejos! Bueno, allá vamos. Acá. ¿Qué más da? No voy a encontrar lo que busco. Venga. Venga, volvamos otra vez a... Hombre y la gallina. Ah,еть... 3 El árbol eséstalo de desastres, No cogeriremos de desastres. デ Trabajar el árbol. or害os, sus becasar sabe vienen a la Coinbase. A ver, como puedelanar, que nos silīca. a倫ichtlich. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Aquí estoy? ¿Aquí estoy? Aquí estoy Aquí estoy nada más. Ve, carabos. Cogemos un poco de piedra. Vamos a construir munición para el mundo de luz. ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No está mal. Vamos de aquí. Todo está. ¡Gracias! ¡Gracias! Menos mal, que te has parado, de barraca. Hay que acabar con estos. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. Vamos a quedar sin aquí, a ver si conseguimos salir de aquí. Buñeta. ¿Hay otra? ¿Hay otra aquí abajo? ¿Adelante? ¿En aquí? ¿Ah? ¿Arriba? ¿A seguir arriba? A ver... 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 A ver...